Los platos, mientras que entra Carlos. Tenemos tabasco, bueno, tabasco no teníamos, pero un aceite de tabasco, pimienta. Muy bien. Hola. Aquí estoy. ¿Qué tal? A ver. Hola, ahora. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Me veis todos? Te vemos todos, perfectos. Vale, perfecto. Aparte, pues, está... Y el vídeo, para ir viendo... Tengo lo mismo, ¿ves? Yo te tengo aquí y así nos vamos viendo el uno al otro. Entra, Manu, por favor. Yo voy a pasar ya el teléfono, ¿vale? También. Perfecto. Y así. Tenga las manos libres para lo que tú me digas, porque está en tus manos. Perfecto, pues, entonces voy a explicarte cómo lo... ¿Qué vamos a hacer? Entonces, haremos un tartar de atún, ¿vale? Haremos muy parecido al que hago en Casa Varela, ¿vale? Lo único que le cambiaré es el marinado. En el Casa Varela hago, bueno, aceite de sésamo, soja... Pero como a lo mejor ahora, en el tema del confinamiento, el aceite de sésamo, es más complicado de encontrarlo, pues lo haremos con una salsita teriyaki muy facilita de hacer. Pues enseñaré a hacerla, y aparte es muy fácil de hacer, ¿vale? Lo haremos en tres pasos. Haremos el tartar, con la salsa teriyaki, que lo tengo aquí todo preparado. Muy fácil. Ajá. Perfecto. Luego tengo aquí el atún, que ahora hablaremos de él. Sí, me tienes que explicar, porque yo tengo... Ahora te explico lo del atún, me enseñas el atún que has comprado y todo, ¿vale? Y luego tenemos aquí los ingredientes para hacer un guacamole. Muy fácil. Oye, qué atún más bonito tienes, majo. Sí, sí, sí. Aparte he explicado un par de truquitos, un par de cositas para el tema del guacamole, para que no se os oxide, ¿vale? Perfecto. Como lo que tarda más en hacerse, es la salsa, es por donde empezaremos, ¿vale? Pero yo, mientras mi compañero me graba, yo quiero ver tu atún y quiero ver todo y te explico. ¿Quieres ver mi atún? Vale. Yo te enseño... Pero tú me tienes que enseñar cómo hacer la salsa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te enseño mi atún... Yo te lo explico todo. Déjame verlo y ya te lo explicamos. Yo te explico por qué tengo el trocito tan bonito. ¿Vale, Lale? Yo tengo este pescado, este pescólogo, yo voy a la pescadería cada diez días, fui el jueves pasado, y entonces pues quedaba un trozo de atún, que era lo único que quedaba, porque además fui a última hora, para intentar encontrarme con la menos gente posible, y era lo que quedaba. Entonces le dije que me lo llevaba. Normalmente yo lo suelo hacer a la plancha, y entonces ves trozos muy pequeñitos, y dices, bueno, pues mira, como somos tres, pues más o menos lo hacemos en los trozos. Claro, esto es por el atún, porque es pequeñito en sí, ¿vale? Pero aparte si te fijas, la parte negra, que a lo mejor hay gente que dice, hostia, ¿esta parte negra qué es? Bueno, eso se llama sangacho, ¿vale? Es una parte del atún que está pegada al músculo, ¿vale? Que es por donde corre la sangre del atún. Entonces, esa parte no es que esté mala, no es que esté podrida ni nada, no. Lo que tiene mucho sabor y tiene mucha potencia de sabor, ¿vale? Esa parte se suele utilizar para hacer guisos, escabeches y cosas así, ¿vale? Perfecto. Si te fijas en mi atún, por ejemplo, ¿vale? Esto es parte del lomo, la parte central del lomo. Mi proveedor, el Pesos Ampera, los vende así en lingotitos, totalmente limpios, ¿vale? Los vende en paquetes de dos, que vienen perfectos para hacer en tartar, como vamos a hacer hoy, o en tataki, o a la plancha en tataki, ¿vale? Perdón, una pregunta, Carlos, ¿los vende también a domicilio, a casas particulares o solamente a restaurantes? Lo venden también a domicilio, ahora en el confinamiento. Perfecto, vale, porque así lo podemos tener todos. Exacto, luego te pasa el contacto y lo colgamos y todo, ¿vale? Fantástico, perfecto. Tienen muy buen producto, la verdad, para mí me sirven al restaurante de todo, todo tipo de pescado y la verdad que la tocan muy bien. Luego también otra parte muy importante del atún, para antes de empezar a hacer la recetita, es que el atún tenemos que intentar no confundir la fibra con la grasa, ¿vale? Te explico. Vale. La parte como la tuya, que está tocando al final de la cola, ¿vale? Sí, correcto. Suelen ser partes que tienen más fibra que la parte central del lomo, ¿vale? Correcto. Esas partes suelen utilizarse más para el tema de guisos, marmitacos y este tipo de platos. Correcto. La parte como esta, del central del lomo, es perfecta para el tartán, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando un atún tiene mucha fibra, que es la parte esa blanca, a veces la gente la confunde con... Sí, aparte, las líneas blancas que están entrebetadas, ¿vale? Hay mucha gente que lo confunde con la grasa, ¿vale? La diferencia es que, por ejemplo, no se te deshace en la boca, ¿vale? Vale. Esa peculiaridad de la grasa, por ejemplo, de una buena ventresca de atún y demás, ¿vale? Y todas esas partes, por el alto contenido de colágeno y demás, es la parte que se utiliza más para su marmitaco, un guiso y demás, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vámonos con la receta, ¿vale? Venga, vamos a la receta. Vamos a cocinar. Tengo 130 gramos... Perdón, 150 gramos de soja. 150 gramos de soja. Correcto. No me va a llegar, pero bueno. No te oigo. ¿Cuánto tienes? Pues no sé, tengo muy poquita. Tendré 50 mililitros y llega. Vale, pues no te preocupes, vamos a hacer... No te preocupes. Voy a hacer una ración yo. Yo en principio voy a hacer una ración nada más, ¿eh? Haré como una ración, no haré todo tampoco. Yo te digo lo que le añades tú, ¿vale? A esos 50 gramos que le añades a una olla... A una olla, vale. A una olla, sí. Espérate un segundo, que voy a por... Si tú no me has avisado, voy para allá. Una olla. Una ollita. Pequeñita, ¿eh? Vale. Una ollita que sea muy grande. No, sí, 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 sí. Perfectísimo. Vale, una olla. A eso le añades unos 20 gramos de agua. 20 gramos de agua. Sí. Agua de... Golpella. Agua de botella. Sí, tengo agua de filtro. Tengo... Mucho mejor. Un grifo de estos en casa. Me parece fabuloso. Genial. Perfecto. Vale. ¿Tienes jengibre? Sí, tengo jengibre. Vale, pues mira, yo lo tengo así. Que como lo tienes, a ver, no te lo veo. Sí, peladito, la raíz del jengibre y demás. Ah, vale, la tienes pelada ya. Voy a pelarla yo. Tú le pones unos 10 gramos, 20 gramos, aproximadamente. Vale. Pero lo tienes pelado ya. Sí, se lo puedes pelar. Voy a ello. Sí, rápido, es muy poquito. Sí, 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 sí. Vale, y lo añadimos a la olla donde has puesto el agua y la soja. Vale, voy a pelar. Un segundo. Perfecto. Bájalo, bájalo. Sí. A ver, un segundo. Un segundo. ¿Vale? Vale. Vale. Le añades dos cucharadas de azúcar. Ajá. Vale, dos cucharaditas de azúcar. ¿Da igual blanco que moreno? Utiliza mejor blanca. Blanca. Excepto, pues blanca. Vale, que aparte la tiene todo el mundo en casa. A ver, lo tenemos todos, así que mucho mejor. De dos cucharillas de café, ¿verdad? Sí. De café rollo. A ti te va a hervir mucho más rápido que a mí. Entonces, intenta hacerlo a fuego lento. Vale, sí, lo tengo a fuego lento. Vale. Perfecto. Tengo vitro, ¿eh? Por eso que suele tardar a veces un poco más. Vale. ¿Qué más? Vale. Ya les añade el azúcar y todo. Perfecto. Y ahora, ten una cucharadita, en tu caso, una cucharadita de café. ¿Sí? De maicena. Ajá. Con un poquito de agua fría. Maicena con un poquito... Es decir, primero le pongo la maicena y el agua fría en un sitio y la deshago, ¿verdad? Y la deshaces y la dejas así, la reservas, ¿vale? Vale. Sí, agua fría. Con una cucharadita... Como si fuera un floncillo. Vale, perfecto. En el caso de que no habría maicena, ¿es que con la harina normal se podría utilizar? Sí, sí. Añades, haces un rum, ¿vale? Que se des tanto por ciento igual de, tanto de grasa, de aceite, en este caso, con harina. Por ejemplo, 10 y 10 y suficiente. Y luego le añades... Cuando cocinas bien la harina con el aceite, para que no coja el punto, para que pierda el punto crudo de la harina, luego le añades los líquidos y te espesará igual. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, estoy en ello. Bien. ¿Ya te hierve? Casi. Lo he bajado un poco para evitar que me hiciera... ¿Ves qué hago? ¿Al hervir le echo la maicena? No, una pregunta. ¿Tienes por casualidad un colador por ahí a mano? Sí. Vale. Tengo un colador a mano. Vale. Entonces, la manera rápida de hacerlo es, si tienes, por ejemplo, en casa, un tourmix, cuando mira, enfoca aquí, Manu, ¿ves que a mí me hierve ya? Sí. Vale. Yo a esto, ahora lo saco, le doy dos trituradas rápidas de tourmix. Ajá. ¿Vale? Y entonces... Un segundo, mano. Vale, de esto del tourmix. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Ves que ya me hierve? Sí. Mira, ¿eh? Vale, a mí me empiezas a ir ya, entonces lo saco... Sí. Lo sacas del fuego, vale, intenta que no te salpique como ha pasado a mí, ¿ves? Sí. Le pegas dos tourmixadas rápidas, ¿vale? Ajá. Pero nada, no hace falta que lo supertritures, ¿vale? Y ten cuidado donde lo quememos, ¿vale? Porque está muy caliente y te subirá, te saltará, ¿vale? Lo que hagas, nada, dos tourmixadas rápidas. Es que no me acaba de coger como tengo muy poquito. No, no te preocupes, ¿eh? No te tienes que coger mucho. De hecho, cuando... Vale, ya está. Vale. De hecho, cuando te coge un poquito el jengibre, ya rápidamente sube el olor a jengibre, ¿vale? Sí, 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 ya ha subido, sí. Tengo un trozo así que más entero, pero sí que me ha subido el olor a jengibre. En otra olla o donde con el mismo, si quieres, lo pasas a un vaso y vuelves a utilizar la misma olla, ¿vale? Vale. Lo cuelas así, ¿ves? Sí. Lo cuelas. Ajá. ¿Vale? Y vuelvo a utilizar la misma olla, vale, perfecto. La misma olla. Sí. Vale, y entonces aquí es donde añadimos... El agua con la maicena. Vale, aquí... Voy a dar fuego otra vez. Y aquí... ¿Espera a que hierva otra vez? Bueno, estará casi hirviendo. Correcto. ¿Vale? Ajá. El agua con la maicena. Y te espesará súper rápido. Vale. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Vale. ¿Cómo la tienes? Bien, ya me estás pesando. Sí, tú que ya está. Ya he pesado. La maicena es gloria bendita. Vale. Ya he pesado. Ya he pesado. Ahora lo que puedo hacer es... Yo la tengo preparada porque yo esta salsa siempre la tengo porque sirve para muchas cosas. ¿Vale? La pones... Ajá. Como ya la tienes colada y todo, la pones en un recipiente, en un vasito o algo. Pon dos cucharadas si quieres, el otro lo reservas. Y pones dos cucharadas para que se te enfríe rápido y al congelador. Dos cucharadas y al congelador. Sí. Perfecto. ¿Vale? Aquí. El congelador. Venga, ya está. El congelador. Pues ya está. Que sencillo. Ya está. Y ahora vamos con el guacamole que lo vamos a hacer muy rápido. Ajá. Perfecto. Vale. Aguacate. Aguacate. Sí. Yo los tengo muy blandos, no sé cómo me van a salir. Bueno, no te preocupes. A ver, puede ser que te salgan un poco oscuritos, pero no pasa nada. Sí, no pasa nada. Vale. Por ejemplo... Lo abrimos por la mitad. Sí, lo abres por la mitad, ¿vale? Como tengo yo. Le haces unos cortecitos así. Pam, pam, pam. ¿Vale? Mira. Así, 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 así. Fíjate porque me dices pam, pam, pam y todavía no te lo veo. No, no pasa nada. Ya está. Vale. Oficial, dale. Vale. Y luego... Y luego lo corto, hacemos cuadrados pequeños dentro del aguacate. ¿Vale? Y luego, si tienes un plato y ya va bien, o un mortero de estos de alioli de toda la vida que tiene todo el mundo... De madera. De madera. Sí. No te preocupes, no pasa nada. ¿Vale? No, no, sí que tengo, sí que tengo. Sí que tenemos de todo. Y entonces, genial. Yo voy sacándolo todo, pero como tengo la casa bien ordenada ahora, sé de dónde está cada cosa. Hay tiempo para ordenar ahora, ¿eh? Y bueno, mucho no sé decirte, yo mucho tiempo no... No tengo, ya te digo, y voy más a tope casi que antes. Vale, pues lo hacemos con un aguacate, ¿eh? No hace falta que hagamos más. Si va a hacer poquito... Vale, yo voy a hacer medio... Bueno, no, el aguacate lo voy a hacer entero porque luego el aguacate nos lo comemos con cualquiera. Vale, luego a la noche lo pones en mitad de la mesa con unas tostaditas... Va, sí, sí, en casa además. Es uno de nuestros aperitivos favoritos. Nosotros normalmente para hacer... Cuando hacemos aperitivos hay patatas, olivas y guacamole. Claro, correcto. Vale, pues el aguacate lo chafamos, lo machacamos bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo machacas con tenedor o lo machacas con...? Con el mortero. ¿Con el mortero mismo? Ah, mira. Vale, entonces, aquí, para que no se oxide el aguacate, hay dos opciones. Podemos añadirle tú mientras lo haces, yo voy hablando, ¿vale? Yo voy explicando a los espectadores, ¿vale? Venga, desexplicando. Mira, hay una opción, que le puedes poner zumo de la lima para que no se te oxide, pero ¿qué pasa con la lima? ¿Vale? Yo no soy mexicano, no soy experto en guacamole, ¿vale? Pero yo te hablo desde mi propio conocimiento. Desde tu punto de vista. Correcto. Pero la lima, el zumo de lima, a veces puede oxidar demasiado si nos pasamos y puede alterar mucho el sabor del producto. El sabor del bueno. ¿Vale? Entonces, mientras tú machacas eso, ¿vale? Yo lo tengo machacado, que estaba muy blando. Vale. Dime, igualmente, te escucho. Vale, pues tú vete cortando ya, si quieres. Una cebolla moradita, que tiene un puntito, este me gusta, porque tiene un puntito así picante que me gusta. Y un tomate. Pícatelo, pero no lo mezcles de momento, ¿vale? Vale. Perfecto. Un tomate y una cebolla. Y yo voy a explicarle a nuestros espectadores un truco, ¿vale? Luego, para que no se oxide el aguacate, hay otro truco, que es el siguiente. Cogemos el aguacate y hacemos lo mismo. ¿Vale? Y entonces, coges el aguacate, lo pones en un colador, ¿vale? Y los caldas, 20 segundos. Fíjate. Los caldas en agua. En agua caliente, 20 segundos. Lo sacas, lo dejas enfriar, y esto tampoco es el descubrimiento de la cura, no de la penicilina, ¿eh? Pero esto te aguanta, por ejemplo, si tienes una cena por la noche y por la mañana quieres hacerte la preparación de todo, el aguacate te aguanta tranquilamente sin oxidarse unas diez horas. En la nevera, escaldado en frío, ¿vale? En frío. Fantástico. Este es el truco. Pues muy bien, oye, muy interesante. Había oído que si el hueso, que si el limón, la lima, aceite, había oído de todo. Sí. Menos esto. Es una manera de no alterar el sabor del producto, ¿vale? Porque depende para qué recetas, pues hay a veces que sí te interesa el limón y hay a veces que no, ¿vale? Que no, efectivamente. Es que es eso, porque a veces cuando te paras de la lima, luego a mí a veces si yo me paso, me da muchísima azudez. Ya, también. ¿Vale? Pero además también va a gusto lo que dices tú, hay gente que le gustará el limón, el sabor del limón y hay gente que no. Luego, por ejemplo, tampoco luego cuando lo mezclo todo y lo dejo en la mesa diez minutos, tampoco quiero que la lima me cocine el atún, porque si el atún es bueno no me falta. Exacto. Perfecto. La cebolla ya la tengo. Le he hecho un poquito, le he hecho una cebolla entera. Porque a mí, ves, mucha, mucha cebolla tampoco me gusta. Vale. Pues ahora pones el aguacate bien machacadito. Espera un momento, voy a hacer el tomate, que me falta el tomate. Esto luego. ¿Tomate con piel, sin piel? Con piel. A ver, lo podrías escalar y tal, pero si lo lavas bien y todo. Sí, sí. Bueno, perfecto. Luego te sobra, luego lo bueno del guacamole, que te sobra y lo puedes utilizar para lo que quieras. Para cualquier cosa, la verdad es que combina con todo. Y si no, lo que te digo, simplemente como aperitivo, ya te sirve perfectamente. Con unos bastoncillos y el rey del mambo. Exacto, bastoncillos, arepas, con patatos mismos, con lo que hagas. Haces unos nachos, compras unos doritos en el súper y felicidad. ¿Vale? El guacamole, tú lo puedes triturar, queda mucho más ligerito, mucho más suave y tal. Pero a mí, por ejemplo, en casa me gusta comérmelo así. A mí me gusta trozos, también, notar el trozo. La única diferencia es que, claro, otra cosa que si tú, por ejemplo, nosotros en el restaurante, yo utilizo mucho guacamole porque es un plato que se vende una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Claro, exacto. Pero, por ejemplo, si en casa tú vas a hacer mucho y no vas a utilizarlo todo el mismo día, claro, cuando tú le estás incorporando aire al producto con el túrmix, si sube, baja, sube, baja, sube, baja, tú le incorporas aire y eso hace que se oxida aún mucho más rápido. ¿Vale? Vale. ¿Ahora le echamos limón por eso ahora o no? En tu caso, como no lo has hecho como lo he hecho yo, bueno, como lo hemos hecho los dos igual, sí, puede echarle un chorrito, pero muy poco. Vale. Para que no se te oxide, ¿vale? Sí, porque la verdad es que al final me ha sacado un color muy bonito. A veces pasa, ¿eh? Que te crees que el aguacate... Yo, por ejemplo, para saber que el aguacate está en punto perfecto para hacer guacamole, cuando voy a la frutería y lo compro, le apretas un poquito aquí, en la parte de abajo, y si ves que está blandito, es que está perfecto para hacer guacamole. Vale, aquí, perfecto. ¿Vale? No interesa que esté muy verde, ¿vale? ¿Tienes cilantro? Vale, perfecto. No tengo cilantro. ¿Tengo perejil o albahaca? No, pero bueno, con el punto de la lima no te preocupes, ya le das ese punto acrílico que está bien. Pero bueno, es importante también para hacer un guacamole tener un poquito de cilantro, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, lo he mostrado todo en un platito, ¿vale? Lo acabamos de machacar bien con el tenedor, ¿vale? Yo voy a hacer como tú, como este no es el escaldado, es el neutrocutorizado, le voy a añadir un poquito de zumo de lima, ¿vale? Punto de lima y le pondré cilantro, un poquito de cilantro. El cilantro le da ese punto cítrico, fresco, que es brutal. ¿Yo tengo un caso plantado? Sí, ya, lo que pasa, yo, claro, yo hasta ahora no tenía nada plantado. Lo único que me compré el otro día fue una planta de albahaca, que fue lo que encontré en una de las primeras salidas que hice a un supermercado, porque ahora lo que estoy haciendo es que me lo traigan casi todos, o los proveedores, o todo, dime. Albahaca también es otra planta que tengo plantada, porque es de esas plantas que... Que usas para todo, ¿no? Hombre, voy a ir a la terraza, cojo el albahaca y tengo un festival con una pasta de novea. Claro, pues por eso mismo me la coge yo. Ahora está más fresquito, mira cómo ha recuperado el color el aguacate, mira, mira, el escaldado. ¿Has visto cómo ha recuperado el color? Totalmente. Es que estoy mezclando yo ya todo también. Entonces, ya tenemos el guacamole. Perdón, voy a añadir un poquito de sal. Voy a ello. Se le añade aceite porque hay gente que dice añadir el aceite, pero yo creo que tiene ya bastante grasa, ¿eh? Por sí el guacamole, ¿no? ¿Qué te va a decir? Yo, sinceramente, lo mismo. Puede ser que en México le pongan aceite, no lo sé, no lo creo. No tengo ni idea. Yo no, porque el aguacate ya es de por sí un producto... Ya, porque es graso, claro. Es graso, para añadirle más aceite no le da ningún tipo de sentido, pero bueno. Yo creo que igual, a quien se lo he visto igual era por el tema de lo que te decíamos aquello, del tema de oxida. ¿Tío o no? Sí, no, no. No, no le hace falta. Entonces, por aquí, Manu, nos vamos ya con el atún. Ya tenemos la salsa hecha, tenemos el guacamole hecho, ¿vale? Nos vamos a ir con el tema del atún, ¿vale? Limpiamos bien. Luego, otra cosita, al guacamole se le pueden echar para ver un puntito picantito muy bueno. Tabasco. Volvemos con el punto de la acidez. Hay quien, como es vinagre, lleva mucho vinagre el tabasco, hay a quien le va a sentar bien y a quien le va a sentar mal. A mí, igualmente, por eso no abuso, por eso sí, yo le voy a echar tabasco, porque a mí el picante me gusta. Ajá. Si no le voy a echar, si le voy a añadir tabasco, hago el aguacate como te he explicado. Para que no sea tanto ácido. Perfecto. Yo, mira, yo no tengo tabasco, pero sí que tengo que es un aceite de tabasco, condimentado con tabasco. Entonces no tiene vinagre. Es opcional, ¿eh? Si no quieres ponerme, va a estar igual de bueno. Yo, como tengo un peque, no le voy a echar, porque si no, pues posiblemente... Correcto. Mi marido, que está aquí de cama, está abriendo la cara, como échale un poco, échale un poco. Te lo voy a echar dos gotitas. Mira... Te voy a echar dos gotitas. Luego, cuando se lo coma, luego el que se lo ponga a él. Sí, ¿no? Exacto. Vale, pues mira, cortamos el atún ahora sin daditos, tú le quitas la piel y le cortas en daditos el atún. Ya te voy a limpiar bien el cuchillo. Sobre todo, primero lavar todo bien. En daditos bien pequeños, ¿no? A mí tan pequeños no me gusta, pero más que nada porque me gusta encontrarme los trozos del atún. Yo lo que me encuentro es lo que decías tú de los nervios. ¿Ves? Eso, claro, lo que te decía. Eso no es grasa, eso son fibras que luego cuando te las encuentras en boca, es muy importante el atún, la parte del atún que quieras comprar para según qué cosas. No todo, sirve para todo. No todo, vale, ya. Vale, pero sobre todo, para ti, para todos los espectadores, cuando compréis atún, yo suelo comprar para hacer el tartar, que es la mejor parte que le da precio buena en la parte central del lomo. Evidentemente, una dentesca del atún es una pasada, una pasada, pero la parte central del lomo es muy buena opción. Vale. Yo lo que he visto, una cosa, puede ser que tú le pongas también, porque estuve mirando, estuve chafardeando estos días, estoy chafardeando el Instagram de Grupo Vareda, que tenéis que le pones unos, le pones encima algo con textura crujiente, si no me equivoco. ¿Kikos puede ser? Le pongo Kikos. Vale. Kikos machacados. Sí, Kikos machacaditos, ahora te lo explico cómo lo hago. Que mira, en el mismo, mientras tú vas cortando el atún, ¿vale? En el mismo mortero, pues lo limpias luego el del aguacate, ¿vale? Mira, unos Kikos, nada, un puñadito, tampoco hay que dejarlo en polvo, ¿eh? Ya. Cuatro Kikos. Más que nada, porque tiene que tener la textura crujiente, al fin y al cabo. Sí. Bueno, o no, ¿eh? No tiene por qué. Ya. También. Pero sí que es verdad que le da un puntito crunchy, que es cada que mola mucho. ¿Vale? Entonces, coge así, enfoca aquí. Sí. Nada, mira, pam, pam, pam. ¿Suficiente? Más que suficiente. ¿Vale? Vale. Y ya, ahora yo ya, ¿tienes la salsa dentro? De congelador, sí, la tengo dentro de congelador. Vale, pues ahora, ahora sacaremos, ahora pondremos el atún, lo pones en un platito, ¿vale? Me habías dicho que no te gusta, si, por ejemplo, no tienes los Kikos y quieres encontrarte ahí puntos crujientes y demás para la textura, puedes añadirle un alatún, cuando lo pones en el plato que lo tienes ya cortado, le puedes añadir un poquito de cebollita. A ver, ¿vale? ¿Vale? Vale. A mí me gusta la cebolla, por ejemplo, a mí me encanta la cebolla, le añades unos daditos de cebolla aquí en medio y ya está. ¿Has visto el color del atún, qué pasada? Sí, 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 tu color del atún es brutal. A ver, y la verdad que este tampoco está nada mal, ¿eh? Hoy he estado haciendo también las diferencias de la gente, atún bonito, que muchas veces la gente confunde el atún, sobre todo más que el atún rojo, el atún claro, más que otra cosa. Entonces, pues bueno, las diferencias entre el atún blanco y el bonito, que hay muchas, y que, bueno, el que más parecido sería, sería el bonito del norte, ¿no?, al atún rojo. Bueno, son dos animales... Muy diferentes, muy diferentes, sí, muy diferentes. ¿Pero esto lo podrías hacer, por ejemplo, con el bonito del norte? A ver, yo sinceramente, el bonito del norte, a mí me gusta comérmelo... Con marmitaco, ¿no? Incluso en escabeche, más que tres. Un escabeche, por ejemplo, un marmitaco de bonito del norte, se te va la castellana, es una barbaridad, es una barbaridad. ¿Cómo lo tienes? Pues muy bien, a ver qué te parece. Aquí lo tengo. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Parece fabuloso? Bueno, entonces... Ah, vale. ¡Uf, te he quedado! Te has hecho un caramelo. No te preocupes, yo... Mira, 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 perfecta. Vale, coges una cucharadita o dos cucharaditas, la mezclas con el atún... ¿Vale? Ajá. ¿Vale? Perfecto. Vale. Ya verás, esa salsa, al quedar con esa textura así babosa, le va a dar un puntito de velocidad en grutar al... Al tartar. No le eches mucho tampoco, porque al llevar soja, tampoco queremos matar el sabor de la tún. ¿Vale? Mira, yo también ya lo tengo mezclado, ¿vale? Perfecto. Ahí en medio le puedes añadir eso, una cebolla, lo que tú quieras, ¿vale? Si no tienes... ¿Tienes chicos? No lo sé. ¿Ves? Un segundo, dame un segundo que tengo aquí el armario, ahora me recuerdo. No, chicos. Chicos no tengo. No te preocupes, entonces puedes añadir lo de la cebolla si quieres, o si no, con el aguacate y el atún, producto. Ya está, ya vale. Mira, Gemma, menos es más. Sí, sí, eso está claro, ¿no? No, yo era más que nada, porque la verdad es que a mí los chicos, la verdad es que me gustan mucho. Yo lo encontré. A mí los chicos me flipan bastante. Lo bueno de los chicos es que lo puedes encontrar en cualquier sitio. En cualquier sitio, en los chuches de los niños o cualquier cosa. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la presentación ya, ¿no? ¿Te veo? Sí, 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 lo pones en el platito. Tengo aquí un... No hace falta, si no tienes molde, ni tienes... No te preocupes, ¿vale? Yo en este caso lo tengo, lo que pasa es que me parece que es un poco grande el molde, pero bueno. Ah, mira. O sea, pues, lo están haciendo así, porque tengo molde y a lo mejor no tienes. Pero bueno, a mí me ha extrañado, pero ya tengo uno grande y no te... Bueno, sí, estas son las típicas cositas que para Navidad es una, que aunque no cocina durante todo el año, cocina muy poco durante el año, pero en Navidad te gusta, pues bueno, pues intentarle, darle aunque sea un puntito así más de decoración como mínimo. Pues mira, si tienes, le pones el aguacate dentro del molde, ¿vale? Lo chafas bien, muy bien, joder. Qué presentación. Bien, bien, bien. Los moldes se me dan bien. He puesto primero el atún y el guacamole encima, ¿no? Lo puedo hacer al revés, pero mejor así igual para que aguante, ¿no? Exacto, y a mí me gusta ponerlo así como lo he puesto yo. Atún debajo, guacamole encima. Perfecto, así, de coña. ¿Vale? Entonces, luego si tuvieras, si tienes, por ejemplo, los quicos en casa aquí, o lo puedes comprar en la tienda de abajo de casa, le añades unos quicos por encima. ¿Vale? A ver cómo sale esto. Ya verás. ¡Madre mía! Mira, mira, mira. Hostia, qué bueno. ¿Me vas a llevar contigo a trabajar un par de días o qué? Bueno, y no hace falta solo un par de días, puede ser para siempre. No, pero no, para siempre, para siempre, ya. Yo en una época fui directora de restaurantes, ahora soy auditora, y sí que me mola mucho la restauración, pero he de decir que yo creo que sois unos héroes, porque currar, iba a hacer una cosa así que, ¿ves? No me está quedando bien. Está... Voy a limpiarla. Está costando mucho lo de esto de la situación que estamos viviendo ahora. Sí, exacto, no, y luego aparte que son unos horarios complicados y ahora... Mira. El volver ahora es lo que nos tiene una incertidumbre a todos, yo creo que va a ser... Eso sí, pero bueno, la cocina es vocacional, yo creo que en mi caso... Yo es algo que nací para esto. Todo el que me conoce sabe que yo es para lo que nací. Entonces, pues ya, enfoca aquí, Manu, por favor. Tenemos el atún, los aguacates, unos picos, en el caso que tengas, si no le puedes hacer con el aguacate sin más, ¿vale? Le puedes poner dentro la cebollita picadita, ¿vale? Y esto es una pasada, ¿eh? Esto es buenísimo. ¿Qué te parece? ¿Me vas a dar aprobado? A ver, por favor, madre mía. Le he puesto dos trocitos de tomate para decorar arriba. Te ha quedado... Te ha quedado fabuloso, ¿eh, Gemma? Y no lo voy a probar como tú porque quiero hacer una foto antes. Más que nada, para poderla colgar. Claro que sí. Oye, pues... Oye, te ha quedado de coña, ¿eh? Te ha quedado... Bueno. Espero que te guste. Sí, seguro. Oye, muchísimas gracias. No. Ah, mira, le han echado un poco... Ah, le han echado soja alrededor para decorarlo. Mira, ahora, ahora te lo he hecho yo para la foto. Tú le pones un poquito de soja, lo que sea, para decorarlo. De la misma salsa, si tienes. Y suficiente. Y bueno, ha sido un placer. Me ha gustado mucho, la verdad. Igualmente, pues nada, cuando quieras repetimos. Aquí, si seguimos así... Sí. Si seguimos así... Yo me voy ahora a merendar mi tartar. Muy bien, yo voy a hacer lo mismo. Voy a merendarme el tartar. Y nada, que ha sido un placer y que cuando quieras aquí estamos. Pues venga, esto... Te tomo la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra. Venga, adiós. Un beso. Muchas gracias, venga, hasta luego. Adiós. Chicos, muchas gracias a todos. Mañana haremos casa de... Como es San Jordi, haremos casa de cabas rosés. Rosados. Entonces, además, ahora sorpresa también a última hora. Con lo cual, os espero a todos. Deciros que la camiseta esta que tengo de Divinos Sabores es una camiseta que me ha hecho mi amiga Mireia de The Logic que además manda a domicilio. Así que si queréis cualquier cosa, pues allí lo tenéis. Un beso a todos y hasta mañana.